¿Qué? ¿Eso es mío? ¿Qué? No, pero estos son candidatos, los chiquitos han hecho una llamada a participación, habrá que ver. ¡Gracias! 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 Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Te da una segunda luna de miel o una tercera. Te permite tener uno o dos. Nos hace jóvenes, guapos. El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. ¿Quieres? Con nosotros puedes. Yo soy Andrea Delotto, soy un maestro elementario de la escuela pública italiana. Vivo a Barcelona da más de cuatro años con mi madre y mis hijos. Dos años atrás organizamos, con muchos otros italianos, una nave de derechos, lo Sbarco, que partió de Barcelona con 400 italianos, para recordar la centralidad de derechos de nuestra tierra, pero en Europa, en nuestro planeta. I cinco cardini de esta iniciativa eran el derecho a la instrucción, el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo, el derecho a la casa, el derecho a la casa, el derecho a la cittadina, pensando soprattutto a los inmigrantes. Gracias al cielo, estos temas han continuado a vivir, son estado represen, son estado represen también en esta piazza. Y hoy, en este mayo del 2011, vamos a hacer un experimento davanti a vosotros, de aquí. El experimento consiste en este, yo prenderé este pezo de carta y davanti a vosotros, bruceremos este pezo de carta y verremos cosa sucede. Bien, este es un pezo de carta que brucia, un pezo de carta bianca. Bien, habíamos perso un pezo de carta, habíamos forse un pochino più di anidride carbonica sul nostro pianeta, però sostanzialmente direi che l'economia reale di questo pianeta è assolutamente identica, ovvero c'è lo stesso numero di magliette, penne, quaderni, panchine, occhiali, cappelli, zaini, case, alberi, è rimasta immutata. Ora bene, proviamo a fare un altro passaggio, che è prendere un altro pezzo di carta, che è questo, un biglietto, posso garantire che qui direbbero che è vero, non so cosa significa questo aggettivo, però è vero, e questo biglietto, proviamo a bruciare anche questo, finalmente ce l'abbiamo fatta. E questo pezzo di carta ci sta salutando, bene, è un pezzo di carta che abbiamo in meno anche qui su questo pianeta, abbiamo forse un pochino più di anidride carbonica, però sostanzialmente l'economia reale di questo pianeta è rimasta identica, ovvero c'è lo stesso numero di magliette, di quaderni, di penne, di viro, di cappelli, di occhiali, di borse, di zaini, di case, è assolutamente identica, eppure un gesto di questo genere può provocare scandalo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. I've spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI. And I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families. And to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence, may God bless the victims, their families in America. Thank you very much. But, above all, for what they see in television. And vote according to what they see and what they say in television. And they don't think for nothing in what they ocultan. In part, because they are not formed to be true citizens conscientes. And, in part, because, in addition to that, throughout our lives, that control of our own thinking is maintained. How we continue to keep, not educándonos, sino condicionándonos throughout our lives. Well, of course, the power manipulates and creates an opinion. What they call an opinion public opinion is an opinion mediatic opinion, an opinion created by the education and by the media. Both things are interested in what interests the power. Because the power control the education and the power control the media. Nada más. Nada más. Planeador abajo. Han ocurrido hoy otras noticias en el mundo que les resumimos en formato breve. El gobierno grecochipriota ha derribado el puesto de control de la calle. ...que de Cochipriota parece un insulto. ¿Te sabes esto? ¿Hualapay? ¿Hualapay? ¿Indios Hualapay? Esto lo han cambiado. Nosotros deberíamos tener en algún momento la conciencia clara de que no nos puede venir el banco, central europeo, no nos puede venir el FMI, no nos puede venir el Banco Mundial a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, porque fueron ellos los que han creado la crisis. Ellos fueron los que nos metieron en el euro y han dejado destrozados. Y ahora hay que salvar al euro, no a los ciudadanos, hay que salvar el euro. Los ciudadanos deben interesarse por la economía, porque la economía es la que mueve el planeta. Y que no te digan simplemente que son los mercados, sino que te digan quiénes son estos mercados. La moneda, que todos, nos va a beneficiar Y el esparjo, papas, no se desvaya Y el fruta, a franquí por tu mal Y en todo el mundo, la moneda es igual El euro nos da esta vida Empresas, turistas y currantes Ventajas, están rotando ya El euro El euro es el fruto El euro Es fenomenal Cortes, toma buena, muy bien, gracias a todos El euro ya es una realidad, gracias a todos Amancio Ortega 37.500 millones de euros de fortuna personal Isaac Andik 4.800 Juan Roich 4.700 Rosalía Mera Exesposa de Amancio Ortega 4.500 Daniel Badenes 2.800 Manuel Jové 2.700 Son las personas más ricas del Estado Pero en muchos casos Estas no funcionan de forma individual Sino que lo hacen por cuadrilla Por familias Son los casos de la familia del Pino Los entrecanales Los Botín Los Mars Los Banús Auténticos clanes Y en casa también tenemos bastante de esto Es lo que nosotros conocemos como la cuadrilla de los de Neguri Son los Ibarra Los del Clos Los Lipperhead Los Tubería Los Churruca En todas las casas Cuecenabas Y en la nuestra también En cualquier caso Es preciso señalar que estamos hablando de fortunas personales Pero no de poder Estas fortunas personales a su vez controlan muchas empresas Controlan bancos Controlan fondos de inversiones Que a su vez controlan otras empresas Otros bancos Y otros fondos de inversiones Y de oca a oca Y me forro porque me toca Que es lo que dicen ellos Ellos son La riqueza insultante La ostentación visible De las revistas de moda El poder fáctico oculto Que está por detrás de todos los gobiernos De este y del anterior Ellos son La crem de la crem Y el capi Di capi Y este gobierno Es el gobierno De estos capi Di capi Identifíquese usted Identifíquese Que soy diputado En el Congreso Que soy diputado En el Congreso Soy diputado En el Congreso Policía Asesina Policía Asesina Policía Asesina Policía Que no me empuje Que no me empuje nadie Que no me empuje nadie Estaba en la pregaña Estoy yo tranquilo ¿Por qué ha dejado que se escape? Porque me ha pegado ¿Por qué ha dejado que se escape? Porque me ha pegado En mitad de todo este ruido Donde crecen las cifras De desempleo Donde sigue habiendo Mil millones de personas Que no tienen para comer Donde Cada vez el acceso A agua potable A educación A sanidad Se convierten en logros Nos tratan como idiotas ¿O es que realmente somos idiotas? En el caso de Barcelona También en metro y autobuses Así que vamos a regresar Esa estación de la carrera En Barcelona Es demasiado buen día De momento se cumplen Los mínimos ¿Verdad? Si se cumplen Ha sido una mañana difícil A nivel de movilidad Y eso que los servicios mínimos Como decía Se han ido cumpliendo Con bastante normalidad Especialmente en metro Libre te quiero Como arroyo Que brinca De peña en peña Pero no mía Grande te quiero Como monte preñado De primavera Pero no mía Buena te quiero Como pan que no sabe Su masa buena Pero no mía Alta te quiero Como chon Que el cielo se despereja Se despereja Pero no mía Pero no mía Blanca tu piel Como flor de azar Sobre la tierra Pero no mía Pero no mía Ni de Dios Ni de nadie Ni tuya Ni siquiera No merece la pena 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 Pero no, mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera No, 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 no No log morena? Pergüenza! Pergüenza! Prefereixo una libertad, perillosa, que una servitud tranquil. Sé que hablar de la abstención de la desobediência, de riscos de tensión y de preso, nos cabe a nuestras negros y inseguridades. Sé que, por experiência, que la viviencia de la libertad, entesa como la coherencia entre pensamiento y acción genera un sentimiento de bienestar que mil barrots no pueden bloquejar ahora mismo no es la miséria ni la presión ni la policía quien nos ha de hacer por quien nos ha de hacer por es la propia por porque es lo único que realmente nos separa de la empoderamiento que necesitamos para recuperar el control de nuestras vidas y de nuestra sociedad así entonces, compañero, te demano que superis las teves pors, que dejes de llorar los que nos donamos la cara para nosotras, tú, a la tuya manera también puedes hacer alguna cosa más y cada vez tendrás al tuyo alrededor más personas que te puedan acompañar en este camino y compañero, si ya estás asobeir no te n'amaguis reconeix públicamente el teu compromiso rebel y comparteix con el tuyo entorno la tuya experiencia de dignidad así haremos que socializamos la valentía y que cada persona rebel se vuelva a sentir sola Martin Luther King va a decir fa más de 40 años haremos de empenedirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa como del pasmó silenci de la gente buena no podemos dejar que la historia reparteixi en la nostra generación una banda de criminals de las finanzas ha segrestat el poc que podía haber de democrática en los estats y está duendo a termo un plan premeditat per retallar nuestros derechos sociales solo para aumentar sus beneficios esta situación esta situación se afegeix a las gravísimas crisis ecológicas, energéticas, alimentarias, sociales y de valores que acompañan el declive del sistema capitalista y de los medios de comunicación y de los espectadores una estatística importante que es que 7 corporaciones control all global media 7 corporaciones control 70% de global media 7 corporaciones control televisión, satélite, broadcast systems, cable systems, magazines, radios, newspapers, book publishing, film production, internet connections, film distribution, all media this is the highest degree of concentration of ownership of any industry and it's an industry that's not dealing with things it's dealing with consciousness it's dealing with putting things into people's heads and that is how people get many more of the ideas and world views that they carry around whether it's about how to live their lives and what fashion is to wear or what to eat and what values to have with food and what makes sense in order for them to live their lives en este sistema opresivo del ciudadano en el que va desde la estructura social a la estructura económica y desde ahí a la vigilancia estricta de cada uno de nosotros entra la cuestión del monopolio del discurso las técnicas modernas, las técnicas actuales permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras y los gestos de los políticos multiplican su efecto y su impacto no es que el rey le haya dicho a Chávez una vez por qué no te callas sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona por lo tanto yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez que tenía toda la razón del mundo pero daba igual porque lo importante no es la razón lo importante es que el otro le mandó a callar entonces esto era lo importante y habría que reproducirlo 300 veces los media convienten de esta manera la política en una representación teatral donde incluso en nuestro país por ejemplo se ve a la televisión española llevando a políticos para que hablen allí y que nos cuenten allí sus rollos y claro que los cuentan pero claro evidentemente tampoco pueden desentrañarse a sí mismos como lo que son seres políticos y por lo tanto quieren caer bien y como quieren caer bien tienen que manipular de alguna forma la escena teatral que se les presenta piensen ustedes que una de las bases centrales del sistema de funcionamiento comunicativo son los comunicadores es decir lo que se llaman en Estados Unidos los newsmakers los que hacen las noticias es hervida con aquella voz y aquella onda es los periodistas que te cuentan una cosa mientras cruzan las piernas elegantemente es un tipo de funcionamiento en el cual tú estás más atento a la representación teatral que a lo que realmente se te está contando ahora voy yo fotos y animales este es Doty tiene 14 años cuando nací tenía 4 y aunque mis padres tenían dudas Doty se convirtió en mi fiel guardia en un mejor amigo los medios de comunicación tienen un problema grave a la hora de medir qué ocurre con el movimiento del 15 de mayo ¿por qué? porque su interés se concentra de manera abusiva en las macro manifestaciones en algún episodio de violencia presuntamente vinculado con el movimiento y olvidan que la vida de éste se manifiesta ante todo a través de las asambleas de barrios y de pueblos y en ese terreno el movimiento del 15 de mayo ha permanecido no solo vivo muy vivo yo creo que es un cambio sustancial en una sociedad como la nuestra que permite alimentar esperanzas de futuro cuando escucho voces de crítica legítima del movimiento del 15 de mayo siempre me pregunto siempre pregunto a las personas que las enuncian qué es lo que teníamos antes de esa fecha que no lo olviden porque hoy al menos tenemos a una parte de la sociedad que está en la calle que se está reuniendo y defendiendo la dignidad de la asamblea de la autogestión de la democracia de base y que está plantando cara al capitalismo como por desgracia no lo han hecho las fuerzas políticas de la izquierda tradicional un papel nefasto de reproducción de los argumentos del sistema yo he sostenido muchas veces que una de las mayores plagas que padecemos es la que configuran los tertulianos de las radios y de las televisiones creo que es un sentimiento compartido por buena parte de la ciudadanía que se percata de cómo en el mejor de los casos estas personas enuncian críticas de aspectos muy precisos sin contestar la genuina estafa de la que somos víctima en un momento como el presente y esto claro se vincula estrechamente no podía ser de otra manera con los vínculos que muchos de estos medios de comunicación mantienen con las grandes corporaciones económico-financieras como se vincula también y a menudo lo olvidamos con la necesidad de colocar en sus páginas en sus canales de radio en sus canales de televisión el mensaje de siempre de la publicidad que mueve el carro del consumo y de los intereses generales del sistema con la hipoteca abierta de la caixa está así de tranquila porque sabe que podrá variar las cuotas cuando quiera hipoteca abierta de la caixa y viva tranquilo El carácter y la voluntad Has cambiadito amigo mío El carácter y la voluntad 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 Hasta mi casa yo he vendido No me trajines más, Rodrigo Que por tu mala cabecilla Acabaremos furtivo Que por tu mala cabeza, Rodrigo Acabaremos furtivo Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas Pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas Vitroen GS, un coche que empieza donde otros acaban Una última cosa, quizá relevante Es que todos los seres humanos tenemos dos grandes respuestas A nuestra condición de animales que queremos también sobrevivir Pero que tenemos también consciencia Uno es el miedo y el otro es la esperanza El miedo lo rige la amígdala Que es esa parte de nuestro cerebro más reptil Más que compartimos con el resto de los animales Y que nos genera respuestas inmediatas El miedo es el que te dice Cuidado que hay un león, cuidado que hay un depredador Defiéndete El miedo genera respuestas físicas muy individuales Son elementos de supervivencia animal Pero el ser humano también piensa Y también sabe que se va a morir Y necesita darle sentido a su vida Y ahí el miedo no te ayuda Lo que te ayuda es la esperanza Te ayuda Una idea de trascendencia que implica que De acuerdo, tú pasas por aquí una temporada Pero vas a permanecer en el recuerdo de los demás Has transformado el mundo y por tanto Aunque te mueras El bien que tú hayas construido La bondad que tú hayas construido La belleza que tú hayas construido La verdad que tú hayas construido Permanece Y eso da sentido a tu vida Música ¿Qué es lo que tengo que perder? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? es totalmente diferente porque eso nunca puede ser tomado de mí excepto si estoy insane o en algunas circunstancias me siento, me veo, me amo, me siento todas estas experiencias humanas que pueden ser expresadas en verbas son actividades humanas son actividades que no son dependentes que no pueden ser perdidos o destruidos y, por lo tanto, la persona que su sentido de identidad es basado en lo que él es que es decir, en la expresión de sus propietarios internos potencialidades en el mundo o en ese sentido, en lo que él hace lo hace, pero no lo hace en un sentido externo él no tiene la ansiedad de perderse porque algo puede ser tomado de él él está realmente libre de ese peligro esta constitución la constitución de 1978 como dijeron algunas compañeras y compañeros el otro día fue una constitución producto del chantaje y producto del miedo fue una constitución planteada sin cortes constituyentes como cualquier constitución de una de mínima democracia exige y se planteó o esto o un golpe de estado militar y se planteó con un rey heredero de la dictadura directamente sin dejarnos decidir la forma de estado y como estamos viendo se planteó una constitución en la que están absolutamente blindados todos los artículos que tienen que ver con la libre empresa con la sociedad con la propiedad privada y son papel mojado el derecho a la educación el derecho al empleo el derecho a la sanidad el derecho a las pensiones y el derecho a la libertad de expresión ante unos medios de comunicación que son todos propiedad de las mismas grandes empresas que están financiadas por los hombres y y